Y está con nosotros esta mañana, le damos la bienvenida a Francisco Abundis, director general de Parametría. ¿Cómo estás? Bienvenido, buenos días. Muy bien, ¿cómo están? Buen día. El tema de hoy, la ley Sopa. Así es, pues es una ley que ha sido muy polémica, sobre todo en Estados Unidos, y yo creo que va sobre temas fundamentales de libertades contra derechos de propiedad, que yo creo que es algo que vamos a mantener en discusión constantemente. Hay las dos posiciones, la libertad que tenemos de acceso a la cultura, a través de música, videos, otras formas de expresión, y el derecho que tienen los autores de estas obras de recibir una retribución por lo que hacen, que es finalmente lo que está de por medio en esta ley, que se le conoce como la ley Sopa, que en Estados Unidos es donde, bueno, inició todo el movimiento, pero finalmente trasciende a prácticamente todo el mundo de Internet. Sí, bueno, finalmente el Internet no tiene fronteras y necesariamente tendría que haber una legislación, una regulación internacional en caso de que se quisiera aplicar este tipo de medidas, ¿no? Así es. Francisco, midieron ustedes al número de usuarios que hay en Estados Unidos versus el país, y lo que opinan acerca de las sanciones y cómo debería de ser el trato con respecto a este tema. Así es. ¿Qué resultados? Primero, bueno, un número que validamos constantemente porque es uno que hay que darle seguimiento, que es el número de usuarios de Internet en el país. Finalmente, el porcentaje de la población que puede tener acceso a la tecnología nos da también una idea del mercado laboral que tenemos. Y una primera comparación, que yo creo que es, en fin, una muy básica, pero muy importante enseñar, si lo comparamos con Estados Unidos, donde el 80%, cuatro de cada cinco mayores de 18 años tiene acceso a Internet, en México apenas estamos por arriba de una tercera parte de la población, es decir, 35% tiene acceso. Este dato yo creo que sí hay que poner atención porque la contraparte de esto, en otras mediciones, es que el 60% de los adultos de este país nunca ha utilizado una computadora. Y, pues, eso habla del mercado laboral que tenemos. Ciertamente no tenemos un mercado laboral muy tecnológico. Esto está siendo una preocupación ya para, pues, en términos educativos, pero sobre todo para el tipo de, pues, sector que queremos en la economía, ¿no? Ahora bien, cuando ya le preguntamos a la gente qué tanto, cómo utiliza el Internet en este tema, si alguna vez ha descargado algún archivo, aún sabiendo que tiene que pagar por él, y en este, pues, está todo, ¿no? Nuevamente están videos, están... Música. Música, libros electrónicos, cualquier tipo de archivo. Bueno, se le preguntó este 35% que sí tiene acceso. Llama la atención que está prácticamente dividido a mitades. No dice 50% y sí 47%. Pero aún llama más la atención que si lo comparamos con Estados Unidos, con este 80%, los porcentajes son muy similares. En Estados Unidos 54% dice no y 46% dice sí. Sí. Hay que señalar que la mayor parte de lo que se baja en términos de información es música. De este 46%, que es similar en México y en Estados Unidos, también casi la mitad de él lo que está bajando en términos de archivos es música. Ahora bien, sabiendo que esta es una práctica que no necesariamente es legal, se les preguntó si creen que tienen que ser sancionados por no estar pagando por el acceso que tienen a esta información. Y llama la atención que en México, en principio, parecemos más restrictivos. El 60% dice sí, es dos de cada tres, dice, bueno, sí, tal vez deberíamos estar actuando de otra manera. Pero si lo comparamos con Estados Unidos, este porcentaje es ligeramente menor, 10 puntos menor, 8 puntos menor, 52% de la gente dice que sí. Parecería contradictorio porque en general sabemos que nuestro vecino anglosajón, el respeto a la cultura y a la ley es mucho mayor. Y entonces eso sí se manifiesta en el siguiente gráfico. Cuando se le pregunta a estos usuarios, el 35% de los mayores de 18 años en México con acceso a Internet y al 80% de los estadounidenses, cuando se les pregunta sobre la sanción en particular, vemos que son muy poco específicos o casi diríamos que cosas como advertencias, multas económicas o el extremo que podrá ser el no tener acceso a Internet, tiene porcentajes muy bajos comparado con tal vez sanciones más conocidas en Estados Unidos, como vemos en el siguiente gráfico, donde el 51% dice que debería haber por lo menos advertencias, multas económicas. Este llama mucho la atención porque ciertamente es una cultura de sanciones. La estadounidense lo vemos desde temas de tráfico, multas. De reparación del daño, ¿no? Están acostumbrados a entablar juicios civiles por reparación de daño. Exactamente. Exactamente. Entonces, aunque en apariencia en México estaríamos más de acuerdo con esta ley, con la idea de tener sanciones por cualquiera que descargue un archivo de manera ilegal, al final lo que estamos viendo es que ya en el específico los estadounidenses están más claros sobre qué se tendría que hacer. La cuestión es que cuando se dio a conocer que existía la posibilidad de que esta ley progresara, todo el mundo empezó a mirar al Internet de manera distinta. Y lo que estamos viendo es precisamente estas reacciones. Si bien tú estás consciente de que estás bajando un archivo de manera ilegal, por decirlo de alguna manera, porque no es de tu propiedad, tampoco estás de acuerdo en el caso de nuestro país en que las sanciones sean que te desconecten, como lo veíamos en la gráfica, o que te multen económicamente, lo que se inclina hacia el caso de México es mejor una advertencia, y ya veré yo si no reincido en este tipo de actos. Ahora, hay que decir que de la gente que utiliza Internet, la mayor parte del uso lo hace ciertamente para cuestiones culturales de música o de entretenimiento, por lo menos así lo declara el 80% de la población. Es decir, de este 35%, aunque no todo mundo baje esa información, prácticamente 4 de cada 5 de esos usuarios están utilizando Internet para estos propósitos. Es decir, se verían ampliamente afectados, casi en la totalidad. Y eso también difiere un poco de los usuarios en Estados Unidos, aunque no está muy bien descrito en estos gráficos, pero en Estados Unidos casi una tercera parte lo hace para cuestiones de noticias y de información, y dos terceras partes lo hace para entretenimiento. Es decir, si hay diferencias en el perfil de los usuarios, en algún sentido en México estaremos más afectados que en Estados Unidos. Sí, sin duda siempre existe esta discusión en donde si es para un uso académico, un uso informativo o un uso recreativo, que es donde precisamente creo que está el meollo de la discusión. Finalmente es acceso a información, acceso a información que debe ser pública versus entretenimiento por el cual se debiese pagar. Así es, y aunque en México parece que la discusión no ha sido todavía tan amplia, irónicamente los usuarios en México seríamos mucho más afectados que los estadounidenses. Muy bien, Francisco. Pues muchas gracias. Interesantes las cifras. Ahora hay que ver el curso que toma esta ley SOPA. Muchas gracias. Le damos seguimiento. Gracias, Francisco. Buenos días. Buen día. Gracias.